Pura vida gente, hoy les voy a enseñar a hacer un filtro que puede ser manejado por aire o por una cabeza de poder para eso necesitamos un tablito como este y vamos a empezar a hacerle huecos aquí con un cautín o pueden utilizar un taladro con el cautín para mí es mucho más fácil ya que al estar caliente solo se pone aquí y va a ir pasando y ahí está y así le hacen por todo el borde de abajo ahora ya con todo el fondo, con los huecos vamos a proceder a hacerle un hueco aquí en la tapa para introducir este tubo entonces esto va a entrar aquí así, tiene que quedar tallado un hueco aquí en la tapa Y aquí tendríamos la estructura de nuestro filtro. Esto es lo que va dentro de la fresera. Así nos queda. Este va a ser movido por aire. Pero si gustan pueden poner una cabeza de poder aquí y listo. Ahora en la parte de adentro vamos a poner primero aquí abajo una parte mecánica con espuma. Y luego lo vamos a llenar de la parte biológica. Bueno, para la parte mecánica vamos a cortar un pedazo de esponja que sea más grande que el diámetro de este contenedor. Para que quede talladita. Y la ponemos al puro fondo. La idea es que los huecos queden más abajo que toda la esponja. De manera que pueda absorber ahí las partículas grandes. Igual esta esponja sirve para que crezca bacteria nitrificante. Porque lo que necesitamos es área para la bacteria. Y en este voy a usar piedra pomes. Como método para más carga biológica. Que esto tiene muchos poros. Entonces aumenta toda el área donde puede crecer la bacteria nitrificante. Continuamos. Aquí está. Ponemos la tapa. Vamos a ponerlo bien ahí. Y ponemos esto. Entonces este sería nuestro filtro. El filtro es de un filtro de fondo. Pero pueden utilizar un tubo de PVC como este. Y le ponen un codo. Entonces aquí le pueden hacer un huequito. Y meten la línea del aire. O una piedra difusora con una línea de aire. De esta manera el aire al subir. Va a ocasionar la succión del agua por aquí abajo. Y eso es lo que va a mover el filtro. Igual si gustan. Pueden no ponerle el codo. Y le ponen aquí una cabeza de poder. Entonces hace lo mismo. Al succionar. Pasa por todo esto. Y eso lleva todo el agua. Digamos a las bacterias nitrificantes. Que van a estar aquí en el filtro. Y eso sería todo. Pura vida. Voy a dejarles ahí unos clips. De ya el filtro funcionando. Y cualquier duda. Me lo dejan en los comentarios. Bueno. Pura vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!